Son 10 años de exigir justicia una vez más. Las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los sobrevivientes y estudiantes solidarios, se reunieron en una mega marcha aquí en el estado de Guerrero para una vez más exigir el esclarecimiento del caso. El 26 de septiembre de 2014, mientras viajaban en autobuses, estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala por la policía. En esos enfrentamientos fallecieron 6 personas y desaparecieron 43 estudiantes. Desde entonces pasaron dos sexenios, pero los sobrevivientes y los familiares siguen sin saber el paradero de estos estudiantes. Hoy el diálogo con el gobierno y las familias es intermitente. Los parientes exigen la entrega de documentos de inteligencia militar que podrían tener información clave para desenmarañar el caso, pero el ejército niega la existencia de estos documentos y el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene que esos documentos no existen. A una década de estos hechos, Ayotzinapa no solo representa una tragedia, sino también un parteaguas en la relación entre el gobierno y la sociedad mexicana, dejando una profunda cicatriz en la confianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia. Una cicatriz que los familiares y los sobrevivientes esperan que la próxima presidenta Claudia Schenbaum pueda cerrar.